¡Hola, Sofía! ¡Hola! Preparada para los días mágicos Citroën. ¡Empecemos! En el Citroën AX regalamos un equipamiento de hasta 325.000 pesetas. Y, Sofía, en el Citroën ZX el valor del equipamiento puede subir hasta 350.000 pesetas. Y fíjate, ahora tienes un Citroën Santia desde 2.250.000 pesetas. Aunque, sorpresa, si usted lo prefiere, le regalamos el valor del equipamiento en dinero. ¿Dinero? Los días mágicos Citroën continúan hasta el 30 de noviembre. ¡Oye! ¡Oye! ¡Dime! ¡Muévete, que no te oigo bien! ¡Muévete, muévete! Que te oigo mal, ¿eh? Te sigo oyendo muy mal, muy mal. ¿Desejamos que algo? Si se ha equivocado, es la ventanilla a la izquierda. ¡Déme una póliza de 26 pesetas! ¡Déme una póliza! ¡Déme una póliza de 27! Ahora ya te voy oyendo un poco mejor, ¿eh? ¡Que no lo traiga, que no quiero hormiga! ¡No! ¡Tráigame tallarín y ya está! ¿Cómo le tengo que decir? ¿Hasta dónde le tengo que contar que estoy de las hormigas? ¡Huevo también trae, sí! Sí, sí, que ya te voy oyendo... ¡Oye, oye! ¡Oye, qué bien te oigo ahora! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Qué bien te oigo ahora! Oye, que iba a decirte, iba a decirte que... Sí, sí. ¿Que me recibes ahora? Sí, sí. ¿Me estás oyendo, no? Sí. Ah, tomá el posaco, hombre, por Dios. La pareja más divertida del momento. Cruz y Raya, edición especial. Mañana por la noche, en la primera. Te presentamos algo para llegar a los 100 años sin una sola arruga. Planchas Acuaglis de Tefal. La suela de Durilium, resistente y superdeslizante, permite un planchado más fácil y eficaz. Y el cartucho antical alarga su vida. Acuaglis de Tefal. La base del planchado fácil y eficaz. Tefal, tú piensas en todo. ¿Triunfan los groseros? La respuesta está en Poo Poo, la nueva revista mensual para mentes inquietas. El número 3 ya está en tu kiosco. Bombones Nestlé en caja roja. Porque tú eres tú. Frisonoble es madera. Madera a tu alcance. Madera con nombre propio. Pide Frisonoble. La elegancia de la naturaleza. ¿Qué vas a hacer? Un bocadillo de paté la piara. ¿Y quién se lo va a comer? Mis hijos, no sabes cómo disfrutan. ¿Y cómo les alimenta? ¿Cuál es el mío? ¿Y para ti? ¿Es solo eso? Tranquilo, a mí nunca me falta. Paté la piara tapa negras. Caramelos Halls, con acción vapor. Despejan y suavizan. Y ahora fresa mentolada sin azúcar. Despejan que da gusto. Solo un mundo sin fronteras puede crear estos perfiles tan bellos. Titan, the New World Watch. La nueva Vito, de Mercedes. Sorprendente, la interdiferente. Somos la primera. Más facturas. La luz. El veterinario. Y la renovación del seguro del coche. Lo que me faltaba. ¿Quiere pagar menos por el seguro de su coche? Llame a Línea Directa Aseguradora. Podrá ahorrarse hasta un 20% en el precio de su seguro. Queda usted asegurado. Línea Directa Aseguradora. Y a menos al 902-123-123. De la España del ayer, hasta ayer en España. Ya en kioscos y estanterías, El Nodo. Una historia próxima. 40 años en imágenes. El nuestro está muy porero. Un documento único en una única entrega. Libro y video por solo 1995 pesetas. El Nodo, para siempre, es lo nuestro. Somos la primera. Somos la primera. El Nodo, para siempre, es lo nuestro. El Nodo, para siempre, es lo nuestro. Don José Luis Martínez, bienvenido. Hola, caballiño. Don José Luis Martínez, bienvenido. Hola, caballiño. Fui a la playa de Marbella a ponerme morena. Siempre quisiste ser artista, pero nunca te dieron una oportunidad. Ahora puedes demostrarnos tus habilidades. Mañana por la noche, no te saltes el semáforo en la primera. ¡Cumpleaños feliz! ¿Todos son hermanos? Sí, señor. Diez hermanos. Diez hijos. ¿Y con tanta grasa usan Mistol Plus? Cuesta menos que el concentrado y dura más. Hicimos la prueba del calendario, como en la tele. ¡Hollo asado! ¡Mastando, Mistol Plus! ¿Y este macarrones? ¿Y el raíz de la espuma? ¡Y esta camada! Pues todavía te queda Mistol. Pues es verdad, Mistol Plus nos ha durado una semana más. Y con lo que hemos ahorrado, ahora somos 30 más en la familia. Mistol Plus lava más, ahorra más. ¡Gracias! 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 Gracias.